¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. Y en este video pues voy a programar algunos samples que sampleé de aquí de la Roland TD-11. Los voy a programar en mi Roland SP-DS-X, así es que quédate en este video, no te vayas. Así es amigos, a petición de pues algunos comentarios, algunos mensajes del video que hice del review de esta máquina, de este módulo, pues me pidieron que se ampliara los sonidos y pues ya me tuve, me tomé la tarea de samplear los sonidos. Los programé pues como a mí me gustan, algunos los puse con efecto y otros vienen pues con su sonido original sin efecto, lo que es al natural y pues en esta ocasión voy a programar algunos dos o tres kits aquí en mi Roland SP-DS-X para calar a ver cómo suenan los samples ya programados aquí en la Roland SP-DS-X. Y por supuesto antes de que empezar esta programación pues los invito a que se suscriban a mi canal, le den like, compartanlo, compartan los videos y pues gracias por mirar mi video anterior que pues le ha gustado a mucha gente pues ese video que lo ha visto bastante gente. Y pues aquí en la descripción de este video te voy a dejar el link para que vayas a ver el video anterior si te interesa saber más o menos lo que trae esta máquina. Ahorita vamos a explorar solamente algunos sonidos en este video, los que vamos a programar en la Roland SP-DS-X. Y por supuesto si quieres adquirir estos samples aquí en la descripción de este video voy a dejar el link de descarga para los TD-11 y por supuesto el paquete completo también va a estar disponible. Así es que, así es para los que quieran apoyar el canal pues ahí está el link de descarga y por supuesto vamos a hacer más videos y más tutoriales para todos ustedes. Bueno vamos a la computadora, vamos a programar esta máquina con los samples de la Roland TD-11. Bueno pues ya estamos aquí en la computadora y lo que vamos a hacer es abrir el programa que tengo por aquí que es de Wave Manager de la SP-DS-X que les recomiendo que instalen en su computadora, creo que es un poquito más fácil para poder programar sus sonidos que ustedes quieran. Que ustedes quieran pues o sea en vez de estar buscando una memoria o un USB pero pues si no es el caso que no tengan ninguna computadora pues hay que hacerlo pues con la memoria. En este caso yo tengo instalado este, esta aplicación el cual pues como ven sale en la pantalla aquí y ya de esta manera ya escojo mis sonidos y los programo este en el kit que yo quiera. Ahorita estoy en el 48 y por ejemplo voy a programar con gas las percusiones de la TD-11. Voy a ponerle con gas, no sé si alcanza TD-11, bueno ya no alcanzó, creo que acá con gas TD-11. Aquí voy a programar las percusiones, en este caso pues tengo el folder aquí, por aquí, lo abrimos y podemos audicionar los sonidos que queramos programar. Esta es la manera pues que yo les recomiendo pues que pueden programar individualmente sus sonidos. Vamos a ponerle slap, que viene siendo esta. Esta la vamos a poner digamos aquí. Así de sencillo, solamente agarramos el sonido y lo pasamos y le podemos dar doble clic aquí. Y ya la audiciona también, ya la escuchamos. Ahora vamos a poner la otra conga, la high, que viene siendo esta. Entonces ya la ponemos también aquí. De esa manera. Ahora la conga grave, que viene siendo esta. Y la ponemos aquí. Estos samples pues son de la TD-11 para si apenas están ahorita en este video. Pues son los que estamos poniendo en la, aquí en la SPD-CX para probarlos. Ahorita ya tengo la slap, la conga y la conga grave. Y ahora voy a poner pues digamos, voy a poner los bongos. Dos bongos, uno aquí. Tengo el otro bongo por acá. Y lo ponemos así. Ahí está. Y también puedo poner, digamos, un güiro. Nomás para programar pues más o menos la idea. Acá arriba pues podemos poner otros tres sonidos, digamos, los timbales si queremos. Lo ponemos por ahí, que viene siendo este. De esta manera. El 2. Y el 3. De esa manera pues ya programamos esos timbales. Y por supuesto, ya tenemos aquí este kit como que índice programado, ¿no? Con güiro y los timbales. Por eso que les digo que se bajen este programa a los que no lo tienen. Para que lo exploren es un poquito más fácil para programar. Ahorita como quien dice, digamos, ya tenemos el 48 programados. Ahora voy a pasarme el 49. Voy a programar algunos tomes electrónicos. Por ejemplo, aquí en esta folder los tengo con efecto. Y también los tengo sin efecto, que vienen siendo este, el tomes electrónicos sin efecto. Y para que ustedes puedan escoger los sonidos que a ustedes les gusten. En este caso voy a escoger los primeros tres. Voy a poner, bueno, voy a programar los seis. Voy a programar los seis. Y aparte aquellos, estos tres electrónicos que están aquí arriba. A mí me gustan mucho con efecto. Entonces voy a programar estos tres, ya uno por uno. Uno aquí. Este, el otro. Voy a programarlo aquí. El otro lo voy a programar. El uno lo voy a programar a, digamos, aquí. Voy a borrar este que está aquí. Ese no tiene nada que ver ahí. No sé por qué está ahí. Y voy a programar el dos. Voy a programar el tres ahí. El cuatro. El cinco. Y el seis. Y así son todos los tomes electrónicos. De esta forma, entonces, ya aquí le podemos poner, le podemos poner TD11. Electrónicos. Bueno, no alcanzó. Bueno, electrónicos acá, el otro nombre le podemos sacar a la ley. ¿Qué rollo? ¿Por qué no prende? Electronics. T-D-11. Creo que ya es todo lo que yo digo. A ver, T-D. Bueno. Por ahí está. Entonces, ahí está ya programados los seis tomes. En caso de que ustedes quieran programar otros sonidos extra, tambores externos, aquí abajito ustedes pueden ver que hay cuatro extensiones. extensiones, uno, dos, tres, cuatro, aquí ya pueden programar otros tomes si ustedes quieren o pueden programar, ya sea el kick, tarola aquí de este lado, o pues cualquier otro sonido. Entonces, digamos, voy a programar una tarola con efecto. Voy a programar, digamos. Otra que me guste. Digamos esa o. Esa vamos a programar. Esa la podemos programar ahí. Aquí y podemos programar un kick también. Vamos a ver. Eso está bien. Voy a programar ese kick aquí. Tenemos el kick y la tarola. Acá pues ahorita no puedo programar nada porque pues no tengo otras extensiones, pero lo voy a dejar aquí por de mientras. Aquí ya podrían utilizar su kick externo y aquí pues podrían utilizar otro pad externo y acá otros dos pads, ya como ustedes quieran. Y básicamente pues así es como se programa la roda en CPSX con mayor facilidad. Y este pues ahorita ya programamos esos dos kits más que nada pues para para testear los sonidos que ampliamos de la TD-11. Así es que ahora, ahora vamos a escucharlos a ver cómo suenan ya en la máquina, en la Roland SPSX ya programados el 48 y 49. Ok, pues ahora vamos a escuchar cómo ya están programados los sonidos aquí en la Roland SPSX. A ver cómo está la onda. Ahí están ya las congas programadas, lo que habíamos programado hace rato. Ahora vamos a checar el otro banco donde programamos los tomes electrónicos. Y pues aquí ya están programados los tomes electrónicos. Como pudieron ver, pues son seis tomes electrónicos, del más agudo hasta el más grave. Y arriba pues son tres tomes electrónicos como más aguditos. Y este pues ahí está más que nada pues la programación de estos tomes electrónicos. Y pues ojalá hayan tomado algunas ideas más o menos de este video para que las apliquen también con ustedes. Y este pues ojalá también que les sirvan de gran ayuda estos videos que hago para todos ustedes. Así es que ahí quedó este video programación de la Roland SPSX. Gracias mis amigos por ver este video. Ojalá les haya gustado. Si les gustó denle like. Y por supuesto siganse suscribiendo a mi canal. Y comenten, sigan comentando que yo voy a sus comentarios. Y tratamos de hacer más video tutoriales acerca de lo que ustedes me digan. Y pues trato a veces de contestar lo que puedo. Tenemos trabajito aquí en el estudio. Pero pues de repente de vez en cuando pues ahí tratamos de comunicarnos con ustedes. Así es que gracias por ver este video. El link de descarga de samples está aquí en la descripción de este video. Aquí abajito. Por supuesto como siempre les digo. Éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.